En el marco de los festejos del 204 aniversario del inicio de la independencia de México, autoridades de los tres poderes del Estado, encabezados por el gobernador Mariano González Zarur, fijaron este domingo 31 de agosto los bandos solemnes que contienen las actividades a realizar durante el mes patrio. Reunidos en la Plaza de la Constitución en la ciudad capital, el secretario de Gobierno, Ernesto Ordóñez Carrera, destacó la estrategia que impulsa el gobierno del Estado para fortalecer la soberanía de la entidad. La independencia es un proceso dinámico que nos obliga y compromete a resolver las necesidades que laceran a la sociedad y nos compromete también a seguir reconstruyendo el tejido social que con atingencia nos ha encargado el licenciado Mariano González Zarur en el ámbito de nuestra responsabilidad como servidores públicos. El oficial mayor de gobierno, Ubaldo Velasco Hernández, resaltó las actividades cívicas que se habrán de desarrollar durante este mes para honrar a los héroes de independencia. 15 de septiembre, ceremonia de entrega de fuego simbólico de independencia a los honorables ayuntamientos del Estado en el domo del Centro Expositor Adolfo López Mateos de esta ciudad de Tlaxcala a las 10 horas. Ceremonia alusiva al 204 aniversario del grito de independencia en la plaza de la construcción de esta capital del Estado a las 22.30 horas. 16 de septiembre, ceremonia alusiva al 204 aniversario del inicio del movimiento de independencia de México y desfile cívico-militar y la escalinata a los héroes de esta ciudad de Tlaxcala a las 10 horas y 10.30 respectivamente. Enseguida de entonar los honores correspondientes, el gobernador Mariano González y el comandante de la XXIII Zona Militar, Antonio Reinaldos del Pozo, fijaron un bando solemne en Palacio de Gobierno para después trasladarse a la sede del Poder Judicial. Ahí, con el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Tito Cervantes Cepeda, colocaron otro bando para continuar con el recorrido hacia la presidencia municipal de Tlaxcala a cargo del alcalde Adolfo Escobar Jardines y finalizaron en la sede del Poder Legislativo con el presidente de la mesa directiva, Juan Ascensión Calyécat Cortero. En cada punto rindieron honores al avaropatrio. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales.